¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva edición de De La Claqueta. Soy Majo Peralta y hoy tenemos un programa verdaderamente cargado. Vamos a hablar de dos arzuelas que se van a estar estrenando. También vamos a hablar de la obra de Teatro Misiones Posible que continúa con funciones este fin de semana y luego se van a la ciudad de Itá. Vamos a hablar de cine con Rosana Bellasai porque nos va a contar detalles de lo que fue el rodaje de distancia. En el ámbito de la música vamos a mencionar lo nuevo y más reciente de Dalí y por supuesto todas las noticias del cine y la televisión. Así que quédense con nosotros porque en breve arrancamos. Y arrancamos el programa con una entrevista. Ya está con nosotros Manny del Valle porque vamos a hablar de la obra Misiones Posible porque esta obra sigue acumulando éxitos y de hecho ya este fin de semana las últimas funciones en una locación y luego se van a otra ciudad. Manny, qué gusto tenerte de vuelta. Hola Majo, para mí es un placer estar siempre por aquí. Así que gracias por recibirnos siempre. Gracias por apoyar el arte, la cultura. Estamos en el último fin de semana de Misión. Es Posible. Contame qué tal. Viste que cuando te pasa algo y vos es posible. Es posible, sí, ¿verdad? Bueno, y esta es una misión que es posible, ¿verdad? Entonces Misiones Posible nace de una creación colectiva de cuatro actores que se juntan, ¿verdad? Para ver cómo pueden hacer para pagar todas sus cuentas. Ah, mira. Creo que todos tenemos que hacer eso entonces. No tenemos que sumar también a ustedes. Les esperamos, sí. Misión es Posible edición 2, 3, 4, 5. Sí, claro, vamos a seguir. Gustavo Corbalán, Yemi Melina, Lourdes García Stark, Manny del Valle, dirigidos por Hugo Robles en el Teatro Latino. Misión es Posible. El contexto es un poquitito, te cuento, les cuento, ¿verdad? Son cuatro humoristas que fueron abducidos por una nave espacial para ser estudiados. Y para ser estudiados especialmente el comportamiento de los paraguayos y el humor de los paraguayos, ¿verdad? Ok. Entonces, nos vamos, pero después nos devuelven. Ah, no. Con una misión. Y nos devuelven acá. Y nosotros decimos, cha, ¿por qué lo que no nos devolvieron o no nos escupieron allá en Edimburgo, en Bruselas? Lo que siempre se dice, ¿verdad? ¿Por qué en Paraguay? Porque acá otra vez, ¿verdad? Pero con una misión. Entonces, la gente forma parte de esa misión y queremos que vayan a ver la obra para que disfruten con nosotros, se hallen con nosotros, se diviertan con nosotros y desconectarse un poquitito de la realidad, ¿verdad? Entonces, que reír hace bien. Entonces, este show de humor tiene propuestas variadas en escenas, cuadros. Hay un elenco de baile súper interesante donde están Leti Osuna, Daniela Penayo, Alejandro Colmán. Está también Lucas Malfitano, Adrián Yaquette, dirigidos por Antonio Tasso, que es el corógrafo. Y un montón de marcas que nos apoyan, un montón de vestuarios, pelucas, todo lo que hay en una variedad de show de humor que no se pueden perder en el Teatro Latino. Sábados, este ya es el último. Sí, el último en el Teatro Latino. Sí, sí, sí. Domingo 21 horas y domingo 20 horas. Después nos vamos a otra ciudad. Bueno, tengo que ir entonces. Este fin de semana tengo que ir porque me queda más cerca el Teatro Latino que después en Ita donde van a estar. Pero contame cómo fue la experiencia del estreno, de estas funciones que tuvieron hasta el momento. ¿Qué tal la gente? La gente muy receptiva, muy cálida. Al saber que es un show de humor, ya se van predispuestos para reírse. Siempre cuesta un poquitito arrancar en el inicio porque como que tenemos la risa para adentro de repente. Somos medio tímidos los paraguayos. Medio tímidos para reírnos, pero ahí por la mitad del espectáculo ya salen a alquilar boca para reírse y disfrutan muchísimo. O sea, es un espectáculo para toda la familia. Entonces es importante que vayan a vivir esa experiencia en familia, con amigos, después del trabajo, por ejemplo. A distenderse un poquitito. A distenderse un poquitito. Así que les esperamos todo en el Teatro Latino. Las entradas se venden en tiquetea. Hay promos fabulosas. Si compras de manera anticipada tu entrada, hay promos y eso. Qué excelente. Manny, contame acerca de tu personaje. ¿Qué te toca a vos dentro de la obra? A mí me toca ser una locutora de radio primero. El programa de radio se llama El Asteroide de Mabelita. El Asteroide de Mabelita que tiene llamadas, tiene invitados y le tiene invitado a un ser de otro planeta. También me toca ser el personaje que se llama Maffe Walker. No sé si te acordás de esta chica que hablaba con los alienígenas. Sí, sí, sí. Y que se hizo mirar. ¿Qué tal? Ya, qué te pasa. Ella, ella, bueno. ¿Cómo olvidarla? Bueno, y ella se hizo de casa, ladera, auto. Pudo arreglar todos sus dientes gracias al idioma alienígena. Entonces le hacemos un guiño a ese personaje en la obra también. Yo hago ese personaje. Esos dos personajes y también después hacemos como actores, ¿verdad? Presentando la obra. Vamos rotando de personajes para apoyarnos en los distintos cuadros. La señora Lourdes está haciendo un cuadro y nosotros entramos a hacer soporte en la escena. O yo estoy haciendo y recibo las llamadas en el bloque del programa de radio. Entonces estamos trabajando juntos. Por más que trabajemos solos en un cuadro, tenemos el soporte de todos los compañeros, bailarines. Y eso, tengo dos personajes, aparte del de Manny del Valle, del actor, ¿verdad? Y Gustavo también tiene cuatro. Yemi también, que Yemi hace stand-up y este año la está rompiendo y nos divertimos muchísimo con ella. Y la gente sale, mira, la revelación. La revelación de este año. Yemi Melina del stand-up. La señora Lourdes, que es la primera actriz, ¿verdad que ella tiene una escuela de teatro bastante interesante y muy importante? Todo el bagaje que ella tiene y que estuvimos aprendiendo con ella y disfrutando también este proceso de creación porque creamos juntos el espectáculo. Yo escribí lo mío, Gustavo escribió lo suyo, Yemi también y Hugo Robles lo que hizo fue juntar un poquitito, hacer el macro concepto y armar todo para que todo salga redondito. El ensamble, que es lo importante también ahí. Y algo particular de Manny es que vas a ser de locutor de algo que ya había sido luego. Para la gente que no sabe, locutor de radio fuiste en tu pasado. Sí, hace unos cuantos años. ¿Cuántos años ya, Manny? Y fue en el 2015. Ya no recuerdo. 2015. Y bueno, ocho años, casi diez años ya. Sí, me acuerdo, me acuerdo de una radio que llegó recién a Paraguay. Sí, fui locutor y ahora le hacemos un guiño, pero esta locutora es Mabelita y ella es formal, es súper simpática. Y aparte habla con extraterrestres. Habla con extraterrestres, habla con la gente, regala premios en la obra. Ah, bueno, ah, mira. Sí, hay premios, hay vouchers, hay gift cards, hay termo de Tenerife, hay un montón de regalos ahí en la obra. O sea que vos te vas, pagas tu entrada y salís con unos cuantos regalos en el bolso. ¿Cuánto tiempo de oración? Una hora. Una hora. Una hora redondita o depende de cómo se comporte el público. Depende, siempre depende de la interacción con el público, pero a una hora diez llegamos. Tampoco queremos hacerle esperar tanto el hambre a la gente ahí en el teatro. Sí, pero es muy dinámico porque al ser cuatro actores y una hora, entonces pasa rapidísimo. Sí, y aparte así como te mencioné hace rato, estamos trabajando todos juntos en escena todo el tiempo, ¿verdad? Y tenemos un equipo maravilloso también detrás. Eddie Romero que está haciendo las pelucas, Pablo Santander que nos maquilla. La gente del Teatro Latino, un beso también, que siempre nos recibo. Creo que en mi oficina desde el 2017, por ahí, el Teatro Latino, todos los años estamos haciendo algo en el latino y da demasiado gusto. O sea, poder compartir con la gente al final, al finalizar la obra también, al salir y ver las reacciones, ver que se distendieron, que disfrutaron. Que quieran una foto sí o sí con ustedes. Que quieran una foto. Bueno, ahí decimos que la misión es posible, se cumple, cuando le vemos a la gente feliz. Bueno, últimas funciones en el Teatro Latino, luego pasan a Itam, está diciendo, van a la ciudad de Itam. Sí, el 1 de julio, estamos en el Teatro Municipal de la ciudad de Itam, así que gente de Itam, prepárense, porque nos vamos a ir para reír y disfrutar con todos ustedes. Excelente. Manny, te agradecemos muchísimo el tiempo, gracias por hablarnos de Misión, es posible. Igualmente. Y bueno, el fin de hoy me toca ir ahí, o sea, hoy voy a ir para disfrutar de esta obra, no me la voy a perder. Te esperamos, les esperamos. Gracias, Majo. Muchísimas gracias. Manny del Valle, actor, uno de los protagonistas de Misión, es posible, no es imposible. No es la de Tom Cruise, aunque Manny se parece mucho a Tom Cruise, pero esta es una obra que ustedes van a poder disfrutar este fin de semana, así que no se lo pierdan, luego pasa a la ciudad de Itam. Con esto vamos a una pausa, enseguida volvemos.